Santo Evangelio, sábado 20 de octubre de 2018 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12 Os digo además, al que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios, pero al que me niegue delante de los hombres, el lo negará delante de los ángeles de Dios, al que hable mal del Hijo se le perdonará, pero a quien blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará, cuando os lleven a las sinagogas o ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis sobre cómo habéis de hablar o qué habéis de decir, El Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que debéis decir Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!